Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in the blue world Me recordaba el otro día, el de los primeros, pero... Vale, este bolivar Pero el otro no Vale, ¿esto qué era, coño? Por si lo habías olvidado No, es que no lo entiendo Vale, aquí había un número Vale, 18 verde 18 verde ¿El otro dónde estaba? Joder Perfecto, acabo de morir Ah, claro Vale, vale Bueno Que ya, ya, ya sé que ha pasado Que he tirado desde una anterior Soy tonto Vale Cuatro Cuatro violeta O rosa, lo que sea V-o-i-verd Vale ¿Dónde había otro número? No, no me acuerdo Cuatro, dieciocho Cuatro, dieciocho Hostia, tío, y el otro no acuerdo Vale, en el cuadro, en el cuadro, en el cuadro blanco este Nueve rojo Nueve rojo Vale Vale Entonces, el verde, dieciocho Por nueve Un ocho setenta y dos Eh, coño Treos, uno por uno nueve Dieciséis Ciento sesenta y dos Más violeta Que es cuatro Ciento sesenta y seis Ciento sesenta y seis, puede ser Ah, amigo, se ha producido un sonido Vale, la puerta está abierta Vale Vamos a guardar Que no me fío de esto Coño Hay una manzana escultura del árbol Ha sostenido La manzana de madera No entiendo esto Será para... Me cago en dios Voy a guardar Joder ¿Qué es esto, tío? Ah, vale Cuidado con los labios Hombre, dame comida, tío Tienes comida, vela Entrega la manzana de madera Dale Has colocado la manzana de madera en la boca Tan delicioso Te dejaré pasar dentro por mi boca ¿Lol? Sí, hombre Coño Hemos muerto Hemos muerto Hombre, ha estado interesante Ha estado interesante La primera muerte del juego Por eso me recuerda al Witch House En el Witch House Me acuerdo que morí Hostia ¿Dónde morí, tío? En el oso La primera vez que morí Fue en el oso, tío Buah Anda que no me acojoné Coño Hostia, esto da muy... He visto ahí algo Pero va a volver ¿Qué es esto? Aliento Vamos a guardar Episodio 2 Estamos en Episodio 2 ahora U Patrón del... No conoces la palabra A U-A Saca tanto... U-A Fumando No conoces la palabra Latido Loel Heridos del corazón La dama del rojo ¡Oh! Aaaaah No sé qué hay que hacer realmente ¿Pero por qué? No entiendo esto Patrón de él, no conoce esa palabra Ah Cuello, ahí hay algo Perdonar por la introducción Que justamente encima han hecho que me maten Vale Voy a hablar con esto Además de rojo Vale, ya había dejado una llave Y encima me hará hasta mi perro Dame por culo para que entre, de verdad, eh Joder Vale Hay algo en el suelo Se han tenido llave roja Corre, 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 corre Vale Vale Hostia, es que es el laco, ¿sabes? Las chicas del retrato Mujeres aquí pueden volverse muy Una vez Deseo plomo Pero seguirán con Hasta que se queden satisfechas Por lo visto, donde sea Por todas partes Hasta los De la tierra Pero tienen una debilidad Y es que son incapaces de abrir puertas No conocen algunas palabras No conocen algunas palabras Bueno Cuarentena Está repleto de varios dibujos De la arena No hay un tozo, papel, libros ¿Te diviertes? Se, 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 se Daría de arte en el mundo Está lleno de imágenes de galerías Cuento animado Leer Ver Empiezas a pasar las páginas Coño La oscuridad de Carrie Y la tarta de los reyes Ah, que es una cena Feliz cumpleaños Gracias chicos Por ese día tan especial Te hemos hecho una tarta de reyes ¿Qué es eso? Hay una moneda en esta tarta Y quien se coma el trozo con la moneda Será una persona muy feliz Parece bastante divertido ¿Verdad que sí? Vale Voy a partirla Que cada uno elija un trozo Que aproveche Oh Ñau ¿Qué pasa? Creo que me he Tragado algo muy duro Jaja Oh cara Y debe ser la moneda ¿Y qué hago? No pasa nada La moneda es pequeña Bueno Voy a limpiar todo esto ¿Qué ocurre mamá? ¿Has visto la llave del estudio? ¿La del estudio? Sí Siempre está encima de esta mesa ¿Eh? Es la moneda La moneda que debería estar Dentro de la tarta Puede ser que ¿Dónde podría estar? Papá se enfadará tanto ¿Qué voy a hacer? Hostias Esto no es un cuento para niños, ¿eh? Parece que he sido tan descuidado como Carrie He encontrado Hija de puta Se ha producido un sonido Lol, como mola Coño, está ahí Lol, como mola, tío Que se está un jarroño de agua Coloca la rosa Ah, vale Eso es para no más vida Coño Joder Pues está agua por el fuego Por ahora, ¿eh? Hostias Que por aquí no importa Vale, vale Por allá hay otra Sí Arte No conoces esta palabra Tiene una llave pequeña No está toda sin cabeza Y ya está Arte No conoces esta palabra Vale, hemos cogido Hemos cogido una llave pequeña Cuando la rosa se vea Totalmente No hay agua en el jarrón Tú y la rosa estáis Conoce el peso de tu propia vida Estáis como unidos ¿Qué es esto, tío? Hay petras azules en el suelo Una ventana La dama de azul Hay sangre en el suelo La de azul Ah, la niña Que se Que se Es el cuento Coño, claro Están los niños Claro, una de ellas Era la chica ¿Cómo will the putz? Me ha matado Pero bueno Bueno, no ha matado no Pero vamos a cargar partida Se la ha cagado de mala manera Joder, que susto Me he pegado, tío Vamos a leer esto rápido Tiene que tener algo Esa cosa Vale Vale Un taburete No hay agua en el jarrón Coño Coño, ¿qué coño hago? Bendición eterna Un jarrón lleno de agua Coloca la rosa Coloca la rosa azul Ya No, 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 no Vale, tenemos una rosa azul Y una rosa roja Es que no sé Es que no sé Para qué es Cago en Dios Pero si no puede Ah, y se ha ido Por el tabú Ah, claro que ha No entiendo esto Vale, nos ha revitalizado Vamos a guardar No sé ¿No se va para esto La azul? No, esto es Más que nada Para saber la historia Tiene que estar aquí Lo que no sé Es aún Coño ¿Qué es esto? El Lord ha desaparecido ¿Lolo? ¿Otro personaje? Coño ¿Qué quieres ahora? No me queda nada más Que te puedes llevar Eh, espera Ay, corazón Puede ser Que vienes De la galería Así que es eso Gracias al cielo Hay alguien que Hay alguien más Aparte de mí Ya veo Tampoco tienes alguna idea De cómo las cosas Han llegado a este punto Parece que estamos En la misma situación Para ser honesto Igual que con estas rosas Cada vez que mi rosa Pierde petalos Parecen leídas Por mi cuerpo Pensaba que había llegado A mi fin Muchas gracias Para recuperármela Ah, coño Que estaba como muerto Bueno, primero Lo primero Tenemos que buscar Cómo escapar de aquí Me volveré loco Si me quedo por mucho tiempo Nuestro lugar tan espantoso Ah, no me he preguntado Cómo te llamas Caray Ha sido muy mal educado Por mi parte Bueno, mi nombre es Gary Y tú eres Ip Ip Entendido No puedo dejar No puedo dejar que una niña Recorra Sola ante el peligro Ni hablar Así que te acompaño Así que te acompaño ¿Vale? Es fácil para uno más A lo mejor Podemos llevar a uno más Una estatua Sin cabera Vaya sitio Más espantoso Para estas cosas Podrías acertar un ladini Y Alejo Tachán Ya podemos continuar Bueno, vamos Coño Novia apenada Novio apenado La mano derecha La novia apenada La mano izquierda De la novia apenada De la novia ¿Y el novio? Coño Ya, ¿qué es esto? Qué asco ¿Por qué hay ojos en el suelo? Madre mía Primero vamos a guardar Un cuadro de un café Y un trozo de pastel Primero vamos a esta habitación Parece un laberinto De algo ¿Te cuestan los laberintos? Hija de puta Mujer me llevan al agua No colocan la rosa Examina el sur Desde la mancha roja Examina el sur Desde la mancha roja Hay un Hay un Hay un truco Para resolver El laberinto Ve siempre A mano derecha Y tarde o temprano Llegarás a la meta Es un buen truco Pero no ayuda A que el techo Este demasiado bajo Como para descansar Por no mencionar Esta cosa Me lo dan por ahí Me pone los pelos de puta Tengo cuidado De no quedarte atrapada Entre ellos ¿Vale? Ve siempre A mano derecha O sea, izquierda A derecha Vale, me acabo de quedar Atrapado entre ellos Me cago en Vale, me he perdido Vale, vale, vale Ya que lo tenemos O sea que Ve al sur Desde la mancha roja Y siempre a la derecha Laberinto Examina el sur Desde la mancha roja Sur Desde la mancha roja Yo siempre a la mano derecha Te encustan los laberintos No entiendo esto Este puzzle No entiendo Examina al sur Desde la mancha roja Claro, pero es que no No me deja Y esto dice ¿Te gustan los laberintos? No Esto de aquí Hay un truco Para los laberintos Ve siempre a mano derecha Y tarde o temprano Llegaras a la meta Ve siempre a la derecha No entiendo Hay un truco Para los laberintos Ve siempre a mano derecha Y tarde o temprano Llegaras a la meta Ve siempre a derecha O sea Derecha 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 El ojo este El ojo este Tiene algún problema De congestión Vale Necesita agua O algo por el estilo Entonces ¿Dónde podríamos? Un cuadro de una chica Un cuadro De un bloque de hielo Hay un agujero En el ojo de la serpiente Un cuadro De un paisaje Y aquella cosa Como que no inspira Nada de confianza Jejeje Flores Me gustan las flores Damos la flor que tienes Y te deja el pasaje Jeje Tu flor por favor ¿Está loco tío? Le damos la Bueno Vamos a guardar Y si eso Se la damos Si vamos a ver Que hay aquí Coño ¿Dónde está un laberinto? ¿Dónde está un laberinto? Hay algo encima De la tabureta Sostenido colirio Colirio para el ojo Colirio para el ojo Vamos a guardar Colirio para el ojo Miradle mal ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Se ha curado la congestión Ah, y ahora va la serpiente ¿No? ¿O qué? El ojo que la picaste Se está mirando Hacia la pared El muro Este es un distinto ¿Lol? Hay algo en el suelo Bola roja ¿Lol? Que será para la serpiente Supongo Pero vamos a guardar Porque no me fío 22 minutos Me parece que vamos a tener Que ir guardando Vamos a aplicar esto aquí Colocar Bueno chicos Sé que os interesará ver Que hay ahí Pero nada Vamos a guardar Ahora sí que sí Y lo vemos en el siguiente capítulo Así que Muchas gracias Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!